amigos de map tv sports bienvenidos a esta continuidad sobre la actualidad de las selecciones conmebol pensando en el mundial de catar 2022 pero antes de continuar los invito a que le den me gusta se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan todos nuestros vídeos llegó el momento de hablar de brasil para muchos la gran favorita del continente americano para ganar la sexta copa del mundo la canarinha confeccionó un plantel donde sobresalen los atacantes fueron nueve de los delanteros convocados por tite entre los que se destacan gabriel martinelli pieza fundamental en el arsenal de inglaterra pedro goleador de la copa libertadores con 12 tantos y un vinicius más eficaz para resolver en el arco contrario las dudas que pueden generarse en brasil están en su defensa específicamente los laterales derechos danilo y dani alves este último con 39 años de edad ratificando que no sobra recambio para olvidar nombres como cafú y maicon el objetivo principal consiste en cerrar los ciclos de tiago silva neymar y alves conquistando catar para borrar la mancha del 2014 y acabar con la hegemonía europea como sucedió aquel 30 de junio en corea y japón 2002 brasil se instala en el grupo g junto a suiza serbia y camerún pasamos a ecuador la triste caracteriza por ser fuerte en el aspecto táctico defensivo y la velocidad de sus hombres de ataque es un plantel conformado por los jugadores que emergieron de los procesos sub 17 y sub 20 de la selección y otros surgidos en independiente del valle el club ecuatoriano con mayor protagonismo en los torneos con mebol uno de ellos es moisés caicedo actual mediocampista de brighton que en sus 21 años se afianzó en el cuadro inglés y se ganó un lugar dentro del once inicial de gustavo alfaro ecuador generó revuelo a raíz de la situación irregular de bayron castillo la cual alcanzó a poner en entredicho su participación en la copa del mundo tras conocer el fallo del tas la tri decidió no convocar al futbolista castillo para evitar suspicacias a su alrededor la meta será igualar y por qué no superar lo realizado en alemania 2006 donde ecuador cayó en octavos a manos de inglaterra los dirigidos por alfaro pertenecen al grupo a acompañados por el anfitrión catar países bajos y senegal de esta manera llegamos al final de este repaso concerniente a las selecciones con mebol de cara a catar 2022 crees que este será el mundial para sudamérica déjame tu opinión en la caja de comentarios y te espero en un próximo vídeo hasta entonces